Jueves 28 de marzo, 8 de la mañana, tomando distancia y cumpliendo con las normas sanitarias establecidas por el estado de emergencia decretado por el gobierno, el auditorio del local central de la Universidad Nacional de San Martín se convirtió por un poco más de 30 minutos en el escenario donde los decanos de las diversas facultades y parte del personal administrativo de línea de nuestra primera casa superior de estudios se presentaron para participar de la juramentación de las nuevas autoridades electas para el periodo 2020-2025, una ceremonia que no solo mostraba su peculiaridad por la distancia marcada entre los contados presentes sino también porque todos llevaban puestas mascarillas, por la rapidez y el modo como se desarrolló y sobre todo por la notoria ausencia del saliente rector Dr. Aníbal Quinteros García, al ex rector parece no haberle interesado esta ceremonia ya que había sido invitado al igual que las demás ex autoridades universitarias para ser parte de esta juramentación, quien si estuvo presente fue la ex vicerrectora de investigación Dr. Anita Mendio las céspedes, pero ante la ausencia del saliente rector, fue el ex vicerrector académico Dr. Oscar Lufredo Méndez de Ataboada, quien tuvo que dar inicio a la ceremonia protocolar de juramentación. Esta cuestión es para 5 años, es una carrera de fondo, no es una carrera de velocistas de 100 metros planos, entonces a tomar bastante impulso y dosificarlo a lo largo de todo este tiempo. En el acto presidido por el licenciado Marco Armando Galvez Díaz, decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y presidente del Comité Electoral, fue quien juramentó al electo rector periodo 2020-2025, Dr. Aquilino Mesías García Bautista. Jura por Dios, por la Patria, por la Región San Martín, por nuestra universidad, cumplir fielmente con las emociones que manda este cargo de rector que la comunidad universitaria le encarga, si así lo hiciera, dice Dios, la Patria, la Región San Martín, nuestra universidad, vos lo prete, de lo contrario, vos lo prete. Muchas felicidades, señor rector. El juramentado rector se encargó de hacer lo mismo, primero con su vicerectora académica, doctora Rosana Hermiña Hidalgo Pozzi, quien juramentó vía Sky por encontrarse en la ciudad de Lima. Doctora Rosana Hidalgo Pozzi, juré por Dios, por nuestra región, por nuestra Patria, por nuestra universidad, cumplir fielmente las tareas encomendadas como vicerectora académica. Y juro. Rápidamente, fue el turno de la electa vicerectora de investigación, doctora Alicia Bartra Reategui. Doctora Alicia Bartra Reategui, juré por Dios, por nuestra Patria, por nuestra región, por nuestra universidad, cumplir fielmente las tareas encomendadas como vicerectora de investigación. Y así lo hiciera, Dios, nuestra región, nuestra universidad, vos lo prete, de lo contrario, vos lo prete. Que lo juramentada, ha conseguido la imposición de la penaria por el contiente de la vicerectora de la investigación. Así terminaba una breve ceremonia que daba paso a la nueva gestión universitaria sobre las nuevas autoridades, pese a la responsabilidad de limpiar la mala imagen que la universidad se ganó, producto de las denuncias por presuntos actos de corrupción que se habrían dado en gestiones anteriores. ¿Cuál es su compromiso con la Universidad Nacional de San Martín? Bueno, nuestro compromiso como equipo de trabajo es continuar la labor que han realizado nuestros antecesores con la mira de acreditar en nuestras carreras profesionales y luego también solicitar el año 2025 el nuevo licenciamiento que terminaría lo que nos habían otorgado el año pasado. Tuvieron que pasar más de 15 años para que la comunidad universitaria y la población en general pueda ser testigo de una asunción de cargo desarrollada a pesar de las circunstancias coyunturales producto del coronavirus con una sencilla ceremonia. Recordemos que las anteriores gestiones, iniciando desde Alfredo Quinteros, pasando por Julio Ríos e incluso la gestión de Aníbal Quinteros Garcías, asumieron cargo en medio de escándalos, denuncias y hasta actos vandálicos, donde lamentablemente algunos ex estudiantes, trabajadores y hasta ex autoridades tuvieron demasiada participación como lo ocurrido en el año 2014-2015. En el 2015 se presentaron estos actos que evidencian el modo de cómo el anterior rector Quinteros Garcías asumió cargo, tuvo que pasar esto para remover del puesto a la reacia gestión del ex rector Julio Ríos, quienes a rajatabla pretendían mantenerse en la administración de la Universidad Nacional de San Martín. En ese entonces, el doctor Aníbal Quinteros ingresó a tomar riendas de la universidad por la puerta falsa, en medio de marchas, protestas y tomas de locales por parte de los estudiantes, cansados en ese entonces de tanta corrupción impregnada en esta universidad. Al asumir cargo las autoridades universitarias periodo 2015-2020, muchos creyeron que las cosas en la administración cambiarían, que los presuntos actos de corrupción detectados en las cuestiones pasadas, consideradas nefastas, serían denunciados y tendrían a los responsables ante la justicia, y que esos malos actos administrativos ya no volverían a darse. Sin embargo, esas denuncias al parecer cayeron en saco roto. Jamás se supo de acciones legales que las autoridades de ese entonces hayan adoptado para esclarecer dichas denuncias. Solo se supo de pequeños actos que terminaron por sancionar a algunas ex autoridades y ex directivos. De los múltiples hechos de presuntos actos de corrupción nunca se volvió a saber nada, blindando con un manto de aparente impunidad aquellos que se dieron inmersos en graves y serios actos irregulares detectados en esta universidad. En la gestión Quinteros García también tuvo duros cuestionamientos, nuevas denuncias por nuevos presuntos malos manejos administrativos también se dieron en la hoy saliente gestión. Recordemos una denuncia periodística que hace poco realizamos en este programa. Resulta que esta misma proforma había sido utilizada en varios procesos de compras directas o de menor cuantía y de servicios que se dieron en la Universidad Nacional, situación que resultaba curiosa para trabajadores del área de tesorería quienes dieron cuenta del hecho. La firma, sello y hasta los precios de esta proforma no correspondían con la proforma real de la empresa, haciendo presumir que era falsa. Denuncias que incluso llegaron a involucrar al propio hijo del rector Aníbal Quinteros García. Recordemos también este caso. Los pantallazos de WhatsApp corresponderían a conversaciones de los teléfonos celulares del hijo del rector de la Universidad Nacional de San Martín, del representante legal de la empresa Huayra Group SAC e incluso del teléfono celular del ex jefe de la oficina de logística de la misma Universidad Nacional de San Martín. En estas conversaciones se demostraría un aparente acuerdo clandestino para favorecer con contratos de servicios de consultorías a Huayra Group SAC. Corregir todo eso recae sobre la nueva gestión que asume responsabilidad en tiempos de coronavirus. Estas nuevas autoridades y quienes vayan a tomar los cargos directivos tienen que limpiar la imagen de una universidad azotada por los cuestionamientos y por los presuntos actos irregulares que han opacado su verdadera razón de ser. En este tipo de supuestos corrupciones hay entidades correspondientes. Entonces la autoridad lo que hace es simplemente comunicar a esas entidades como la Contraloría y otros para que puedan revisar adecuadamente porque ellos son los que realmente están especializados a revisar todo procedimiento administrativo en una entidad pública. De encontrarse indicios razonables, doctor, ¿qué medidas estaría usted adoptando frente a esos presuntos hechos? Administrativamente nosotros podríamos realizar algunas investigaciones, pero en otros ámbitos la Contraloría también tiene su forma de procesar. ¿Qué garantiza que su gestión no caiga en lo mismo, de no denunciar actos como los que se han venido denunciando ya con la autoridad, doctor, de haber indicios razonables, repito? Por supuesto, creo que eso vamos a iniciar cuando ya se entregue oficialmente el cargo, porque ahora por esta cuestión de emergencia sanitaria no se ha hecho entrega oficial, pero cuando ya termine vamos a recibir expedientes para poder revisar adecuadamente. Otra responsabilidad que tiene la gestión de Aquilino García es no ser más de lo mismo, que la dirección vaya por un rumbo diferente, que el apañamiento se deje de lado y se denuncie quienes pretendan hacer que el verdadero trabajo académico quede opacado. No más hechos que manchen a nuestra universidad es lo que se espera de esta nueva gestión universitaria. ¡Gracias!